A ver, la idea de este vídeo es 100% exclusiva de mi creatividad, ¿vale? Yo soy una persona muy creativa, no puedo parar de crear, esta cabeza no para de tener ideas buenísimas casi, casi todas Y se me ha ocurrido, ¿no? Y en un alarde de esa creatividad, pues que tenemos, yo que sé, pues los genios, ¿vale? La gente que somos, pues, un poquito más inteligentes que la media Que me he incluido yo con toda la cara, ¿sabes? Yo me colé allí hasta que se dieron cuenta y me echaron Tenemos ideas a veces increíbles y una de ellas era hacer este vídeo, ¿vale? La temática de este vídeo, insisto, creatividad mía, pura, ¿vale? O sea, todo, todo, 100%, o sea, mío, mío total Bueno, yo creo que ya ha quedado claro la idea de que esto lo he copiado, ¿vale? Entonces ya con la verdad por delante, ya habiéndome quitado esa losa de encima Reconociendo que este vídeo lo he copiado, he copiado la idea, no los circuitos Reconociendo que esta idea no es mía, vamos a comentar de qué va esto, ¿vale? Porque a lo mejor había gente que ni siquiera sabía que esta idea estaba en otro lado Y podía haber seguido mintiendo, pero no es mi estilo La temporada de Fórmula 1 pinta regular, toma exclusiva que te doy ahora mismo por si estabas un poco despistado Entonces, ¿qué pasa? El mínimo para que una temporada de Fórmula 1 se realice El mínimo de carreras obligatorio para que un campeonato cuente como tal Para que un Mundial tenga validez es de 8, ¿vale? 8 eventos, 8 grandes premios Para que no pierdan mucho dinero por TLS, es de 15, hay muchos más follones, tal, o sea Creo que con 8 carreras probablemente el Mundial sería una ruina Pero lo que pone en el reglamento de la Fórmula 1 es que necesita al menos 8 eventos Entonces me ha ocurrido que podría quedar divertido que yo aquí explicara mis 8 grandes premios imprescindibles Para la temporada y que luego en comentarios vosotros pues pongáis el vuestro, ¿vale? Yo creo que es algo entretenido y algo para quitarnos la cabeza de la pandemia mundial que hay ahora mismo, ¿vale? Que entiendo que es más importante, pero hay que pensar en otras cosas también, o sea, en serio No estéis todo el rato viendo noticias, viendo números de muertes y de infectados Porque os vais a hundir, ¿vale? Os vais a hundir Y por desgracia tampoco podéis hacer nada Salvo que seáis personal sanitario especializado O gente que de verdad pueda ayudar a reducir la curva y a reducir los efectos de esta pandemia No puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada más que vídeos para despistarme yo y para intentar entreteneros a vosotros No podemos hacer más, buscar formas de entreteneros Buscar formas de dispensar la mente Y buscar formas de no pensar todo el rato en que está muriendo mucha gente Que sé que es duro, ¿vale? O sea, sé que es duro Obviamente es duro para todos, ¿vale? O sea, creo que nadie pensaba que esto de la cuarentena iba a ser algo divertido Y jijijaja 15 o 30 días O sea, quien lo pensara ya se está dando cuenta que estaba equivocado Intentad despejaros En serio es bueno para la salud mental O sea, no ganamos nada preocupándonos desde casa Los números van a seguir siendo los mismos Preocupándote muchísimo desde casa debajo de la mesa Que intentando despejar la mente y haciendo otras cosas ¿Vale? Yo eso lo que os recomiendo O sea, tampoco soy psicólogo, quiero decir Es todo lo que puedo ayudar Que quizás esto no me haría mucho cuenta con el vídeo Pero quería comentarlo, ¿no? Porque me han llegado estos días algunos comentarios de Es que Fon, yo no estoy para pensar mucho en Fórmula 1 ahora No sé qué tal Que lo entiendo, lo entiendo A mí también me pasa Yo hago esto casi como autoterapia, ¿vale? O sea, para no pensar todo el rato en la catástrofe Que se está viviendo a nivel mundial Pero bueno, insisto Vamos a hablar de Fórmula 1, ¿vale? Voy a intentar hacer todo lo posible para entreteneros y para despejaros Yo esto también lo hago por mí, insisto O sea, yo esto de ponerme a grabar Me sirve a mí para despejarme Entonces, entre todos vamos a conseguir sacar los 8 grandes premios imprescindibles de la temporada ¿Vale? Ojalá, lo que he dicho en varios vídeos Este vídeo dentro de dos meses Parezca algo totalmente desfasado De verdad, ojalá Se acabó el tema de la pandemia Vamos a hablar de Fórmula 1, ¿vale? Estos 8 grandes premios los he elegido sin tener en cuenta a Mónaco Que es hasta ahora el único gran premio oficialmente suspendido ¿Vale? O sea, Mónaco este año no se va a hacer 2020 no va a tener gran premio en Mónaco El resto de carreras En teoría están solo aplazadas Que yo creo que caerán más de una, más de dos y más de cinco a lo mejor ¿No? Pero técnicamente no están suspendidas ¿Vale? Yo sé que parece que hay muchos más grandes premios suspendidos Pero es que estos días en prensa y en redes sociales Se ha usado el término suspendido, aplazado y cancelado indiscriminadamente O sea, como si significaran lo mismo Y para nada, ¿vale? El único suspendido de verdad es Mónaco Porque no tiene más fechas durante todo el año para hacer este evento Ya está Porque Mónaco tiene que parar el país entero para una premio en Fórmula 1 Entonces, el único suspendido oficialmente es Mónaco Y con todo el dolor de mi corazón Porque sabéis que me encanta Mónaco Sé que hay gente que no Pero hay taraos en todos lados En serio, no puedo entender cómo nos gusta Mónaco Lo respeto Pero no puedo compartirlo No sé, me parece increíble Pero no pasa nada Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado Y no seré yo quien lo juzgue El caso que Que Mónaco es el único que no estará ¿Vale? De todos los que hay ahora mismo oficialmente A fecha de este vídeo Solo Mónaco está cancelado Entonces, teniendo eso en cuenta He decidido hacer los 8 grandes premios Que para mí serían imprescindibles Y voy a empezar ya Porque me estoy extendiendo muchísimo Bien, para mí la temporada tendría que empezar En el Gilles Villeneuve de Canadá Un circuito imprescindible Una maravilla O sea, de verdad A mí me encanta Canadá Es verdad que es un circuito muy básico Es muy básico Son chicans y una horquilla Y ya está Y con eso hicieron un circuitazo Es que no hace falta más O sea, no hace falta más Son todos chicans y una horquilla Y que es que es perfecto O sea, me encanta Me encanta Canadá Todo Me gusta el trazado Me gusta el entorno Me gustan las carreras que ha dado Para mí Canadá 2011 Es una de las mejores carreras Que he vivido yo En este planeta bola Que nos ha tocado nacer O sea, me encanta Canadá En todos los aspectos Como país también Es gente todo majísima Vas por allí Y te hablan en inglés O en francés Porque les da todo igual Porque a ellos lo que les importa Es darte felicidad Bueno, no lo sé No conozco ningún canadiense Pero seguro que son todos muy majos Pero es que el circuito es espectacular Y para mí es una zona ideal Para empezar la temporada Tardaríamos un poco más, ¿vale? Pero ahora mismo me parece el sitio ideal Donde empezar esta mini temporada Que he diseñado yo En función a mis gustos Me encanta el circuito Me gusta, me gusta todo Así que le pongo aquí Para abrir la temporada Yo creo que no es un mal sitio Canadá Mi segundo gran premio De este mini mundial Sería en Austria ¿Vale? En el Red Bull Ring Y sin querer extenderme mucho Y decir de todos los circuitos Que me encantan Porque es el caso Si no, no los habría puesto aquí Me parece un circuito Especialmente necesario Porque a diferencia quizá de Canadá Tiene muchos puntos De adelantamiento del Red Bull Ring Es un circuito donde Difícilmente ves una carrera mala Las carreras de fórmulas inferiores En Austria, perdón Son espectaculares siempre O sea, yo me he divertido muchísimo Siempre viendo Fórmula 2 O Fórmula 3 Creo que Fórmula 3 también Sí, sí, sí Las dos categorías O sea, me parecen divertidísimas Y las de Fórmula 1 también Evidentemente No es un sitio con muchos puntos de adelantamiento Con rectas muy largas Con alguna que otra frenada muy fuerte Es un circuito Muy, muy bonito de ver Es una maravilla Vale, o sea, me encanta Me gusta mucho Austria Y yo lo metería En uno de los ocho imprescindibles del año Después seguiría con Inglaterra Vale, están ordenados Cronológicamente Por cómo serían los grandes premios Si esto estuviera siendo una temporada normal Que ya no lo está siendo ¿No? Entonces, Inglaterra Silverstone Otro imprescindible Que vamos a decir de Silverstone Que no sepáis Para mí Algunas de las mejores curvas del campeonato Están ahí Están en Silverstone ¿Vale? No sé Es que no puedo decir tampoco Mucho más de Silverstone Que ya no sepáis Un circuito imprescindible ¿No? Es una de las cunas del automovilismo Igual que he dicho varias veces Que no concibo una Fórmula 1 sin Mónaco Y ya la voy a tener este año No concibo una Fórmula 1 sin Silverstone Realmente sean mis dos circuitos favoritos ¿Vale? Cada uno muy diferente del otro Desde luego Mónaco de Silverstone Pero un sitio donde es imprescindible Que siempre que se pueda Siempre que se aseguro Evidentemente ¿Vale? Eso ni lo voy a comentar En ninguno de los circuitos Siempre que se aseguro competir allí Se debe competir allí ¿Vale? Y uno de los ocho imprescindibles De la temporada 2020 El siguiente circuito sería Bélgica ¿Vale? Bélgica Spa-Francorchamps O sea ¿Quién podría no meter a Bélgica En un mundial de ocho carreras? O sea No se me ocurre la persona Si una persona te dice Que no metería a Spa-Francorchamps No metería al Gran Premio de Bélgica En ocho imprescindibles De una temporada de Fórmula 1 Esa persona No es una persona Es un robot Que le han poseído ¿Vale? Que tenéis que ayudar A sacar Ese robot maligno De su interior Y devolverle la persona Que había antes ¿Vale? Esa persona Le tenéis que hacer un favor ¿Vale? O sea Bueno, a ver Es broma No habráis personas Por la calle Con una navaja Porque es ilegal Pero Me parece inhumano No querer a Bélgica En ocho grandes premios Imprescindibles En un mundial de mínimos Como el que estamos configurando aquí ¿No? Que voy a decir de Bélgica Que no sepáis de verdad O sea Es que no concibo No concibo directamente un mundial Sin un circuito como Spa-Francorchamps Que es buenísimo ¿Vale? El buenísimo No es mi favorito Lo he dicho alguna vez No es mi circuito favorito Pero la relevancia que tiene En el calendario Y lo importante que es Spa-Francorchamps Es que es No sé Debe estar siempre ¿Vale? Siempre que sea posible Evidentemente Debe haber un gran premio De Bélgica O sea Bastante duro va a ser este año Sin gran premio de Monaco Como para perder cosas Como Spa o Silverstone Es que De todos los que he puesto Me parecen Los más imprescindibles O sea Si hubiera que hacer un mini top Dentro de este top Ojo ¿Cómo se desenfoca esto? Qué asco da la webcam A ver si me compro la cámara De todos los imprescindibles Que he puesto aquí De los 8 Para mí los dos más imprescindibles Serían estos dos Y después iríamos Al que para mí Es el gran premio Más inviable De toda la lista ¿Vale? Lo he puesto Porque lo considero Muy bueno Para la Fórmula 1 Y muy necesario Pero soy prácticamente Consciente de que este año No va a haber Gran premio de Italia ¿Vale? Va a ser duro Va a ser duro de ver Sobre todo porque La afición de Ferrari Ferrari como tal Es parte sustancial De la Fórmula 1 Y que no haya Gran premio en Italia Se va a hacer especialmente duro Pero a pesar de que Lo veo muy poco probable Oye A día de hoy No está suspendido ¿Vale? Que es la única norma Que me he puesto Para hacer el vídeo Entonces yo le incluyo ¿Vale? Le incluiría como La quinta carrera del año Italia Monza Que es muy complicado Evidentemente La situación en Italia Es terrible ¿Vale? Como la está siendo en España O sea Son situaciones terribles Pero veremos Si en septiembre La cosa ha cambiado Y se puede celebrar Sé que es muy complicado Pero si se pudiera Hay que meter un gran premio de Italia O sea Hay que meter un gran premio de Italia Hay que meter a Monza O sea Se me haría muy duro Ver una temporada sin Monza ¿Vale? Igual menos duro Que sin Spa O que sin Silveston Pero se me haría muy duro No ver una carrera en Monza Con la afición italiana Con la afición de Ferrari Con las imágenes Que deja todos los años ¿No? Con lo importante que es Para la Fórmula 1 Grandes premios Donde existe ese factor humano ¿Vale? Aunque sea en la afición ¿No? Monza puede no ser Un circuito perfecto Puede tener algunos fallos Creo que se lo han cargado En los últimos años Con la parabólica Para mí se lo han cargado Por lo menos Es una curva que era mágica Que me encantaba Y que a día de hoy Se puede hacer prácticamente a fondo Y ha perdido toda la gracia Un poquito como con la 130R en Suzuka Pero Aún así A pesar de los fallos Que está teniendo Digamos Que han ido haciendo Con las modificaciones Por seguridad Eso está siempre bienvenido Todo lo que tú quieras Pero Para mí se ha encargado La experiencia de esa curva Por lo menos Aún así Lo considero imprescindible ¿Vale? Creo que es muy bueno Para la Fórmula 1 Incluso más allá De lo bueno que pueda ser El trazado, el circuito O el gran premio Para la Fórmula 1 Como competición Como espectáculo Un gran premio de Italia Es algo más ¿Vale? Suma mucho ¿No? Suma mucho tener Todo un país Pendiente de un equipo ¿No? Que es algo que pasa en pocos sitios En Holanda este año Si fuera a haber gran premio Que tiene pinta De que no lo va a ver No lo he puesto en el top Por cierto Se hubiera vivido Algo parecido Quizá con la afición Por Verstappen Pero nunca similar Ni nunca del alcance De lo que se vive en Italia Con cada gran premio Y con cada maniobra De un piloto de Ferrari O sea Es como una locura especial Entonces Si se puede Y yo Es el que más complicado veo Necesitaríamos Esta quinta carrera En Italia Ahora sí Dejamos Europa Ya está bien Y nos vamos a la sexta carrera A ver Asia Hay que ver Asia Hay que ver que se cuentan por allí Y yo me iría a Japón Yo me iría a Suzuka ¿Cómo te vas a quedar sin Suzuka? Es que lo estoy diciendo Con muchos circuitos Pero ¿Cómo te vas a quedar sin Suzuka? Yo ¿Lo veis legal? De verdad Soy el único que lo veis legal O sea Suzuka tiene que estar No sé Me gusta mucho Suzuka Es un circuito muy bonito Es muy especial No se puede adelantar Es prácticamente imposible Es muy complicado Adelantar en Suzuka Pero tiene que estar ahí ¿Vale? O sea Se puede adelantar en el tercer sector En la última chican Si eres un poquito habilidoso En el resto de circuitos Es prácticamente imposible Bueno Si eres muy bueno en la primera curva En la primera curva Puedes intentarlo En la salida y tal Pero A pesar de que no se puede adelantar Es uno de esos circuitos ¿Vale? Que a pesar de ese factor De que es muy complicado adelantar Da gusto ver a los coches Pasar por ahí O sea Es tan bonito Ver a los coches pasar por ahí Es tan gratificante Ver Ver eso Es tan gratificante Ver coches rodando Tan cerca de la hierba Por el primer sector de Suzuka Que todo lo demás da igual Es una de las razones Por las que yo defiendo mucho Monaco ¿No? Es cierto Es imposible adelantar prácticamente Pero es tan bonito Ver a los coches pasar por ahí Que con eso me vale O sea A mí por lo menos Y en Japón Me pasa De forma diferente Evidentemente Japón no es un circuito urbano Pero tiene ese aura especial Tiene esa magia De ver a los coches rodar por ahí Curvas preciosas Curvas maravillosas Que es cierto Que ojalá Pudiera haber más huecos Para adelantar Por supuesto Pero aún así Oye A mí Tal y como está Me gusta Si sacamos el tema De la 130R Pues me cabreas un poco ¿No? Como con la parabólica de Monza Pero bueno También tiene mucho que ver La configuración actual de los coches Que hacen que curvas Que antes eran míticas A día de hoy Sean muy fáciles de hacer O sea Eso también es culpa Del exceso de aerodinámica Que hay ahora mismo En la Fórmula 1 ¿No? Pero eso sería otro tema De un vídeo Mucho más complejo que este ¿Vale? Así que Lo dejamos ahí Y ponemos como sexta carrera A Japón Y nos vamos a América ¿Vale? Ya es hora de ir a ver América Y he puesto a México ¿Vale? He puesto a México Al hermano Rodríguez Circuito que en poco tiempo Se ha ganado el cariño Aficionados A mí me gusta mucho La mente en México Es cierto que carrerones Carrerones Lo que son carrerones Nos han vivido ¿Vale? Pero creo que es bueno Lo que decía con Italia ¿No? Grandes premios Donde haya un factor humano Especial ¿No? Y donde haya pasión Y donde haya amor Por la categoría Creo que es positivo ¿Vale? Por ejemplo Aquí me he inventado Que no vaya a estar Abu Dhabi O sea Abu Dhabi Si hubiera un gran premio Un mundial de 8 grandes premios Estaría sí o sí Pero no porque lo quiera yo Sino por pasta ¿Vale? Estoy casi convencido Pero suponiendo Que yo pudiera moldear el calendario Yo pondría México Me parece un circuito bueno Un muy buen circuito De verdad Con posibilidades de adelantar Que aunque no nos ha dado Buenas carreras todavía O sea O grandes carrerones Creo que tiene el potencial Para hacerlo de verdad O sea México me gusta Eso y que como no lo ponga Me venís todos los suscriptores mexicanos Y me hincháis a dislikes ¿Vale? Entonces me quiero proteger De eso No, no Estaría bien Estaría gracioso Que lo hiciera solo por eso No, ¿vale? De verdad que me gusta México Me gusta el circuito Es un circuito Es un circuito que creo que viene muy bien ¿Vale? Al calendario No sé qué queréis que os diga O sea Por ejemplo No he puesto a España No he puesto a Gran Premio de España Aparte porque lo veo muy complicado Porque ya entra dentro de la categoría de aplazados Y porque sinceramente Es que está pendiente de un hilo O sea Es que el Gran Premio de España Este año ya llegaba flojísimo Llegaba casi que se había caído Después de esto Después de este aplazamiento Creo que no va a estar Así que por lo menos Un Gran Premio donde se hable español ¿No? En este caso México Y si me conocéis un poquito Sabéis que donde yo quiero acabar Todos los mundiales No solo estos especiales De ocho carreras Sino absolutamente todos Es en Brasil Y ahí sería mi octava carrera En Brasil En Interlagos ¿Vale? Que le queda poco Le queda poco Veremos si tiene esta edición Porque técnicamente Para el año que viene Ya querían cambiarlo Yo necesito un Interlagos Necesito acabar los mundiales Ahí me parece precioso Es uno de mis circuitos favoritos Es que es muy divertido Interlagos Es que ese tobogán que tiene Ese autódromo de velocidad De que me estoy inventando Ahora mismo sobre la marcha Porque no sé hablar portugués O sea Es un circuito tan bonito Con tantas posibilidades De adelantamientos Que nos ha dado tantos Grandes premios locos No me gusta centrarme En los circuitos Que nos han dado Grandes premios preciosos Porque te puede nublar la mente Y eso no necesariamente Depende tanto de circuitos Sino de muchas más circunstancias ¿No? Pero es cierto que Brasil Que Interlagos Tiene un ecosistema Que permite carrerones Una inestabilidad climática tremenda Puede llover en cualquier momento Puede parar de llover Tiene escapatorias de hierba Con lo atractivo que es eso Cuando hay lluvia Tiene curvas muy anchas Y curvas muy cerradas Para permitir adelantamientos Tiene muchas trazadas distintas Que es algo que se ha perdido En los circuitos de Fórmula 1 Pero de toda la lista Interlagos Y de todo el calendario Es el circuito Es el circuito con más trazadas distintas ¿Vale? O sea, la S de Sena La puedes hacer de mil maneras distintas Para adelantar O para lo que sea Es un circuito Con tantas variedades Tan curioso Y donde generalmente Se viven tantos carrerones Porque los pilotos Llegan con mucha tensión También al final de temporada Que no acabarlo aquí Debería ser legal No lo es ¿Vale? Porque Abu Dhabi pone mucha pasta Pero en mi mundial de 8 carreras Abu Dhabi no entra ¿Vale? Abu Dhabi no entra Y cierro el mundial en Brasil Y estas serían Mis 8 carreras imprescindibles ¿Vale? Mis 8 grandes premios imprescindibles Para que la Fórmula 1 2020 Y su mundial Tuvieran valor ¿Vale? Para que fuera legal El campeonato de Fórmula 2020 Evidentemente Ya hice un vídeo Hablando de todo esto ¿Vale? No sabemos Si será posible hacer 8 carreras Si será posible hacer 10 Si será posible hacer 15 No lo sé Nadie lo sabe a fecha de hoy Ojalá se puedan hacer Todas las que sean Siempre y cuando haya seguridad Aunque no sean estas 8 Que hay unas cuantas Carreras en el En el mundial de Fórmula 1 Y os invito en comentarios Pues a dejar vuestras 8 carreras imprescindibles Vuestros 8 grandes premios Que si o si Para vosotros Tendrían que estar en ese En ese calendario La gracia de poner 8 Es por eso ¿Vale? Porque es el mínimo Viable Para que un mundial Tenga valor ¿Vale? Para que un mundial Tenga validez Así que nada Yo me callo por aquí Dejo la caja de comentarios Para que pongáis vuestra lista O para que opinéis sobre el vídeo Obviamente también viene bien Y redes sociales Para que me sigáis en Twitch Voy a estar muy activo Porque sí Porque me lo paso muy bien Yo en Twitch En Twitter también suelo estar activo Porque también me lo paso muy bien En Twitter Yo me lo paso muy bien En Internet en general Entonces pues estoy por esas redes Y me podéis ver Os podéis unir al grupo de Discord Os podéis hacer suscriptores En Twitch Prime ¿Vale? Que es una ventaja que os recomiendo Tenéis todo en el botón de unirse y tal Y ya está Y ya está Me he quedado sin voz Llego un suelto grabando esto Y tengo un poco de sueño Es muy de noche Me voy a ir callando Para hacer un favor Al mundo Y a mi garganta Que es un favor